Sí, ya pasamos creo que lo más difícil que son esta etapa y sabemos que tenemos que prepararnos bien para lo que viene y creo que ya vamos agarrando más ritmo creo que se nos vienen los partidos amistosos que tenemos que enfrentarlos bien para ya comenzar el partido de la mejor manera Bien, se vio bien el partido, el grupo se vio muy dinámico supimos aprovechar la distancia de goles que tuvimos se vieron los dos equipos que están de muy buen nivel y creo que tenemos que seguir por ese camino que sabemos que eso a largo después nos hace bien como equipo y como para pelear algún puesto Sí, obvio, creo que mañana va a estar el rival mucho mejor sabemos que ellos también están preparándose para lo que viene y nosotros tenemos que estar también bien ya estamos terminando la pretemporada y creo que es un muy buen partido para ver de qué estamos hechos físicamente y para demostrar que se va a estar duro el torneo Bien, son jugadores que creo que van a aportar mucho al equipo, al grupo sabemos que lo han hecho muy bien en los clubes que han estado y creo que con Gerard lo conozco muy bien le ha ido muy bien en Chile y creo que acá ojalá vaya agarrando confianza y que le vaya muy bien a los dos Es un jugador que físicamente tiene que estar muy bien para lo que viene sabemos que es un goleador sabemos que acá tiene que enfocarse en eso en hacer goles, en ayudar al equipo, al grupo y creo que tenemos también nosotros como ayudarlo a él también para que entre rápidamente a agarrar confianza y así en general ocupamos de todos Sí, obvio, creo que son jugadores que también los necesitamos vemos al huevo, a Ayrton que quieren estar ahí en el equipo y creo que estando con ellos vamos a tener un plantel más completo sabemos que necesitamos mucho de ellos pero creo que esto es como pasa en el fútbol puede uno tener una lección y prefiero yo o lo personal o como lo vean ellos que recuperarlo al 100 para después tenerlo para todo el torneo Sí, ahora me estoy preparando muy bien sabemos que no fue un torneo completo para mí en lo personal pero creo que me estoy preparando muy bien físicamente ya, como te dije anteriormente estamos en una pretemporal que hay que aprovecharla bien porque esto después te da para competir en el torneo y esperar que nos vaya bien en lo personal y también en lo grupal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!